En esta oportunidad vamos a enseñar como se ensambla el molino de café. En primer lugar vamos a ensamblar la acción de granos. Se procede a ensamblar en la parte superior, se gira la tolva, después se coloca el recipiente que va a recibir el grano ya molido. Como ven está vacío, se toma acá, se tapa y se coloca acá abajo de la patina. Una vez que ya está cerrado y ensamblado, se procede a llenar con el seguro puesto de frente. Echamos el grano de café. Se tapa y se procede a encender. Estos discos de acá van a dar el grosor del grano molido. Está en el número uno. Primero lo vamos a probar desde menos a más. Se procede a encender. Comienza a trabajar el grano. Y soltamos el seguro. El resultado va a ser este. Y soltamos el seguro. Y soltamos el grano.